Ciudad de México. El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados a través de su vicecoordinadora, y coordinador, Tatiana Klopp, Sier y Mario Delgado, anunciaron que presentarán una iniciativa de reforma al artículo 41 constitucional, para reducir el presupuesto a partidos políticos en un 50%. En conferencia de prensa, los legisladores López Obradoristas, señalaron que la iniciativa, tiene como objetivo responder a la política de austeridad republicana implementada por el actual gobierno, y con este propósito se, podría lograr un ahorro al erario público de hasta 2.500 millones de pesos anuales. Senadores priistas no avalarán. Perna de aspirantes a la SCJNLA iniciativa, propuesta por Klopp, Sier Carrillo y Delgado Carrillo, propone modifica el artículo 41 de. la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de reducir al financiamiento público que se le otorga los partidos políticos y de este modo, plantean que el presupuesto a los partidos políticos se fije anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por los 32,5% del valor diario de la unidad de medida y actualización, el 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior, señala la propuesta. Gracias por ver el video.